Por el amor a mi madre voy a dejar la parranda Aunque me digan cobarde a mi no me importa nada Mi madrecita llorando me dice que ya no tome La vida se está acabando y temo que me abandone Adiós botella de vino Adiós mujeres alegres Adiós todos mis amigos Adiós los falsos quereres Por el amor a mi madre haré cualquier sacrificio Antes de que sea muy tarde voy a quitarme del vicio Adiós botella de vino Adiós mujeres alegres Adiós todos mis amigos Adiós los falsos quereres Adiós 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 Adiós